Hola a todos, bienvenidos a Píldora Informativa. En este video vamos a tratar 4 datos claves sobre este medicamento, sus usos, efectos secundarios, contraindicaciones y para qué sirve. Asegúrate de ver este video hasta el final para no perderte ningún dato importante sobre este medicamento. Nalizone, ¿qué es y para qué sirve? Nalizone es un medicamento compuesto por dos ingredientes activos, 500 miligramos de ácido nalidísico y 50 miligramos de fenazopiridina. Este fármaco está indicado para tratar infecciones urinarias agudas y dolorosas, provocadas por microorganismos granma negativos sensibles al ácido nalidísico. ¿Para qué sirve? Está indicado principalmente para el tratamiento de infecciones urinarias. Estas infecciones pueden presentarse con síntomas como dolor al orinar, dolor pélvico y necesidades constantes de orinar. La combinación de sus componentes tiene una doble acción, mientras el ácido nalidísico combate las bacterias que causan infección. La fenazopiridina ayuda a aliviar los síntomas molestos como el dolor y la incomodidad. Este medicamento también es útil en situaciones posoperatorias de la vejiga o próstata, ya que la fenazopiridina ayuda a disminuir la irritación después de procedimientos quirúrgicos o endoscópicos. Mecanismo de acción. El ácido nalidísico es una quinolona que se encarga de inhibir la síntesis del ADN bacteriano, lo que detiene la reproducción de bacterias granma negativas, las cuales son las principales causantes de infecciones del tracto urinario. ¿Cómo funciona la fenazopiridina? Actúa principalmente como un analgésico urinario, aliviando el dolor, ardor y malestar ocasionado por la inflamación o irritación de la vejiga y el tracto urinario. No tiene acción antibiótica, por lo que no combate directamente a la infección, pero resulta muy eficaz para mejorar los síntomas asociados. Un efecto notable de la fenazopiridina es que provoca un cambio en el color de la orina, tornándola de un tono naranja o rojo oscuro. Este cambio es normal y no debe causar alarma. Efectos secundarios, alteraciones visuales, dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea, somnolencia, debilidad, dolor de cabeza y vértigo, reacciones alérgicas con erupciones cutáneas, urticaria, dolor articular y rigidez. En casos más graves, se ha reportado parálisis del sexto nervio craneal, elevación de la presión intracarneal, contraindicaciones. El uso de analizone está contraindicado en varios casos, menores de 18 años. El ácido analidísico no es seguro para el uso en niños y adolescentes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, pacientes con hipersensibilidad conocida al ácido analidísico o a la fenazopiridina, pacientes con antecedentes de convulsiones, insuficiencia hepática o renal.